qué pasa chavales bienvenidos a mi canal soy puse y aquí estáis viendo la nueva serie que vamos a empezar ahora que es fifa 17 el camino si yo soy muy malo a los juegos de fútbol soy malísimo pero muy torpe soy pero el camino tengo muchas ganas de hacerlo este modo de historia nuevo que han puesto y lo vamos a disfrutar juntos también deciros que vamos a jugar ultimate team cuando empiece a abrir sobres lo grabaré y os lo enseñaré y también el club espero que lo haré con unos coleguillas y tal y nos vamos a pasar muy bien van a ser muchas risas deciros otra cosa yo el primer capítulo ya lo había subido pero me dieron un aviso de que había una canción que incidía en copyright así que eliminado el vídeo y ahora lo volveré a grabar he quitado toda la música y sé en qué momento es cuando sale esa canción así que en ese momento yo al editarlo bajaré la música de ese de ese trozo y y es es lo que hay chavales para que podáis tenerlo lo antes posible y que no nos den otro aviso así que chicos vamos a hacer el camino a club favorito no me va a sorprender porque estoy a los sello porque ya os he dicho que subió el primero pero después de los entrenamientos que más adelante veréis yo no he visto nada así que es igual de nuevo para vosotros que para mí seguramente alguno lo habéis visto que tienes que seleccionar tu club favorito de la premia aquí la gente elegirá el grande yo voy a elegir al mío el west ham united los hammers ahí estamos yo es tuve en londres y me hice muy aficionado de los hammers de hecho vi más de cinco partidos en ese estadio y que queréis que os diga chavales yo he visto muchos estadios de la premia porque me les he recorrido y es muy impresionante todos son impresionantes pero en el west ham tiene un encanto especial con las torres de castillo esa es la entrada ahí está nuestro alex hunter este es jim su abuelo jim hunter también jugador de fútbol ex jugador madre de dios hijo partido por la mitad eso es el padre de mi hijo I'm lazy Go on there Ahí está Alex Hunter Joder, que mala vida al árbitro, bache madre de dios dónde lanzarse un buen balón bueno esperaros que a lo mejor yo le lance también a pentecostés ahora árbitro bueno árbitro digo portero nuestro de nuestro equipo árbitro madre de dios que petazo de patada en la boca me merezco bueno que sepáis que los penaltis son raros de tirar vamos a intentar meterme vamos a intentar meterle porque vamos vamos a ese golito hay de nuestro primer gol nuestro primero gol pero que coño me pasa tiene una cara de inglés que no como puede con ella el amigueti lo que hay que ver con mi mamá quiere escuchar sobre el campeonato vemos en el domingo te jugaste bien hoy gareth verdad gracias señor hunter hey alex champions a penny for them come on what you thinking football football this is what i want to do like you and dad you know there's a difference between playing at something and working at it you're serious about going pro you're gonna have to make football your life you know george baker was at the game today he was impressive the scout yeah 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 la bola ahí con sus contactos i scored my 100th goal with it february 1969 coventry city away left foot volley sweet as a nut here might bring you luck too you're sure granddad oh yeah i'll practice with it every day you better get on with it then yeah el agua es un fenomeno de mucho cuidado bueno chavales que sepáis que esto es lo que voy a bajar el volumen porque estoy pero vamos 100% seguro que es por esta canción por la que lo han hecho sobre todo porque he visto el título y es esta canción así que estos segundillos que van a pasar muy rápido intentaré buscar una canción para ponerla y aparte de mi voz que oigáis un poco de musiquilla y que no sea tan seco si no la encuentro lo siento mucho porque claro tengo que hacer un corte que pegue bien y si no la encontrarse pues lo sé lo siento mucho pero lo dejaré sin música intentaré ponerlo yo os digo que intentaré al 100% bueno aquí estamos aquí estamos esta es nuestra habitación lo habéis visto como cambiado ya no tengo el papel ahí está y carnet y su madre en twitter en twitter y las pruebas de trabajo de los jugadores luchan por ultima oportunidad por el gran objetivo de la perfección vamos a ello deciros que no sé por qué yo he visto cuando subí este me puse a ver un vídeo y no sé de quién del mismo o sea del mismo capítulo o sea el capítulo 1 y se veía la cámara como en primera persona no en primera persona sino pero es muy siguiendo de cerca al jugador y aquí no me salía la primera vez que lo jugué en la cámara así así que lo he cambiado y creo que ahora sí para que no meta más y narina personalidad la personalidad de Alex cambiará en función de las decisiones que tomes en las conversaciones en cada conversación te van a escoger una respuesta chula, modesta o neutral la personalidad de Alex afecta a sus relaciones con otros personajes y a su forma de comportarse sobre el campo neutral, modesto, chulo, neutral olvídate de eso, hay que estar centrados, todo controlado hay que estar centrados el coche hecho polvo del abuelo o sea él el coche hecho polvo del abuelo ¿eh? Hele vamos Vale, yo tengo que ir a eso El tonto el barrio es Es el tonto el barrio ese Me voy a tocar el pijo Hostia, siete años no ha cambiado nada el pavo este Vale, cara, tiene el de atrás Y el hermano feo del chelopi Profesional futbola Me encanta, me encanta No me pronuncia los ingleses Una pronunciación súper característica Yo tengo algún amigo que es estadounidense Hoy es un estadounidense y es un inglés Y se les nota a la deuda Quien es uno y quien es otro El acento está súper marcado en los ingleses Vamos a ir A romper la pana Somos tíos duros Chulos no Chulos hay que ser chulos cuando hay que serlo No podemos ser chulos así porque sí Porque si no nos mata Ah, sí Ahora nos dicen que posición queremos Yo creo que ante los centros Aquí es interesante marcar golitos Portero, quiero ser portero Ah, no puedo ser portero Sería maravilloso hacer una carrera de portero Sería el juego Bueno, el juego más aburrido Del mundo Tenemos que terminar entre los 10 primeros Eso fue el 15 Con los mejores Y los otros que se vayan a la mierda Bueno, y eso chavales Si vuelve a salir la canción en siguientes episodios Pues haremos lo mismo Ahí está ¡Ay, verdad! ¡Qué putada! Lo tengo así Pero no me acordaba Que en este partido diriges a todo el equipo Que no puedes elegir Solo dirigir a uno ¡Ah! Pues qué putada Con esta cama es una mierda Para esto Pero bueno Muy buena, Rubio ¡Fuera! ¡Ah! ¡Qué pedazo de perras! Hostia, de verdad este Se entera Por dónde van los tiros Por mis cojones Ahí estamos Ahí estamos A correrla ¡Hostia, qué malo es este pavo! ¡Hala! Presión ¡Centra la de perra! Madre de Dios Es que esta cámara Para jugar así Si juegas con uno Sí Pero si juegas con más ¡Bum! Esto es un zaleo Ahí está Alex Hunter ¡Perdante! 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 ¡Wow, wow, wow! ¡Qué malo esto! Alex Alex Este tío es malísimo ¡Madre! Así le parto el alma a ese hombre Ese tío Ese tío es O sea Yo creo que da Alguna enfermedad del hígado Si te quedas muy junto a él ¿Dónde ibas tú? ¿Carapella? ¡Carapella! He dicho En vez de carapolla ¡Carapella! ¡Muy bien! Estoy finísimo yo hoy Así que no me lo tengáis en cuenta Os prometo que en próximos episodios No estaré tan idiota Lo que me estoy dando cuenta Es que con esta cámara Bueno, no me estoy dando cuenta Ya lo sabía Con esta cámara es una mierda ¡Madre el portero! ¡Qué grande ese tío! Como la he sacado te mato Sí, sí Así La cámara mejor Cuando juegas con todo el equipo Muy bonita Muy buena Alex Para una vez que la tocas Y la cagas ¡Oh! Si la llego a quitar Si la llego a quitar Se la mango picuda A ver aquí El primo feo de Van der Bar A ver si este va mejor El hombre Uy, sí Este va mucho mejor Toma Alex Hunter ¿Qué hace este pavo? Ah, que era fuera de juego Digo Joder, que anormal Bueno Ese me acaba de hacer un lío Que estás tú Que me entero Es que son Cuando jueguen Se os dais cuenta Que son mucho más rápidos Ellos Se nota que son ¡Oh! Que flojita la he dado Buenísimo El rondo Que te has hecho tú solo No la mete No la mete No la mete No la meteo No la meteo Está ligado Mueve el balón Menos mal que se ha acabado Que asco Tío Jugar así Y luego me parece Que queda otra parte Es que es una mierda Bueno No me metas más presión Gaz Te daría las gracias Bueno Habéis visto Somos el El último No Alex Hunter Somos el Uff Uff Gareth Walker Menos de 153 O sea Gareth Walker Él es una Pedazo de mierda Es que no estás ni aquí No hay menos de primero Ah bueno Esto mola Esto mola mucho Toma 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 Ahí está Excelente Ya somos los novenos Buenas sensaciones Buenas sensaciones Alex Tiene ojos de loco Tiene ojos de A lo mejor me quiere robar los órganos Yo el noveno Y Gareth Walker El décimo Y el primero es un portero Tocaros los huevos Esto a mí se me da como la mierda Lo de los regates Tiene ojos de Toma, por la escuadra Los séptimos Seguimos subiendo Eso es bueno, eso es bueno Eso es bueno Es que hemos hecho un partido de mierda con la cámara esa La verdad se ha dicho Tenemos lo que nos merecemos Pero bueno Los ejercicios nos están salvando Esto mola mucho Lo de los pases Va, 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 va dentro Oh, que mala Se la ha comido como un pelete Oh, que buena esa Que bonito Pase la muerte Oye, que golazo, tú Los terceros Los puñeteros ambos somos Hemos pasado del puesto 22 A ser los terceros Somos muy grandes Ya, que es lo que hay Ataque 2 versus 3 Lo pone ahí arriba Sí Vale, vale Toma, para ti Para ti Anda, que majo este Mira que simpático Epa Ahí está Alex Hunter Qué simpático Pues esperar Este lo vamos a repetir Lo vamos a repetir Lo vamos a repetir Bueno Muy buena ¿Se puede repetir directamente? Sí Vale No voy a tirarla hasta el final ¿Qué coño haces? No voy a tirarla hasta el final Aquí te he mandado mil puntos Buah, chavales Vamos a repetir Ya es la última Menuda pedazo de mierda De pase Ahí está Ahí está Nos la quita aquí el negro zumbón A cagar al monte Nos van a mandar Buah, buah, buah Encima se chulea Este Nos van a mandar a cagar al monte Qué mierda de pase Es ese, Alex Y no lo podemos repetir Bueno, pues Los séptimos Es que hemos hecho cagar ahí Hemos hecho cagar a pedal, chavales Pero bueno Me hace mucha gracia Porque es para que veáis Que yo soy muy malo Jugando a esto O sea, es que no No se engañaban Cuando os lo decía Soy muy malo Soy pésimo Al partidillo Atento Habéis visto lo que hemos hecho antes, ¿no? Pues Vamos a comer las ñacas Otra vez Hombre, si marcásemos un gol con Alex Hunter Sería La Pollísima O sea, la puta polla Sería la repanocha Ahí estamos Este tío Tiene los putos pies izquierdos Alex Hunter Patadón arriba Maricón El último Si llega a entrar eso ya Me jubilo Directamente Ahí En cortito Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué coño haces? ¿Qué mierda de tiro es esa? Por Dios Eso os falta Eso os falta Eso os falta, mi hermano Madre de Dios Madre de Dios ¿Qué mierda es esa? Alex Hunter Si es que lo mejor de todo Es que Como que les he pillado No un bug Pero si Un truquillo Si les entro por ese lado El Gareth Me hace Toda la cobertura Para que Tal vez te digo El Hunter Corre menos que un paralítico Bueno Estás tú Que haces un cambio De orientación Así Vamos De orientación de juego Bueno Este Se nos ha parado Si, venga Hasta luego Buenas noches Ahí 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 Hunter ¿Qué coño haces? Muy bien Ongare Pasas el que no tienes que pasar ¡Ah! Nos la lía Nos la lía El Calvo nos la lía Menos mal Que El portero este Es un chico decente De un barrio bien ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos ahí Vamos ahí Chavales Eso nos va a dar La puñetera vida Pero la puta vida Nos va a dar Vale, vale, vale Te has quedado sin balón Como yo me seguí sin abuela Vaya pedazo de mierda Alex Hunter Te imaginas que me da la cara Rebota y se mete dentro Sería grandioso Bueno, los cuartos Bastante, bastante bien De cómo nos podía haber ido Un golito Con Alex Hunter Que no viene Nada mal Ahí estamos Entre los 10 primeros De hecho El cuarto Y Gareth ha quedado El décimo Así que Jugar manejando Alex Hunter Con todo el equipo Para eso Para eso juego Mi carrera Mucho de trabajo En display En display En display Arte En trading Es el primer Paso Para hacerlo Como un pro Y he visto Muchos de eso En display Hoy Algunos de ustedes Parece que Pueden jugar El juego ahí está un tío grande donde les haya un golito mira ese que estáis sentado haciendo así con la cabeza anda y cabronazos los dos como se ríen de Danny el tonto los cojones Williams este no es el coche del abuelo me he confundido yo es el coche de la madre que está hecho una puta mierda pobre hombre bueno no 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 no